¿Qué pasa si se me pide el control? Así, tenemos como requisito estar conectados a la misma red de wifi para poder controlarlo, él nos permite tener como botones de cambiar canales, volumen, pero también tengo la posibilidad de hacer todo el tema táctil para que pueda utilizar el cursor, que a veces nos dificulta mucho el tema de subir, bajar, pero yo lo puedo hacer directamente desde el celular, a veces es mucho más fácil. ¿Puedes volver al home del control? Sí. Eso, perfecto. Claro, ahí se ve el volumen, se ve, le puedo poner mute inclusive. Exacto, puedo llamar el launcher directamente y me manda directamente al tema del táctil para que yo pueda elegir el tipo de... ¿La función de voz no funciona desde ahí? No, la función de voz no funciona desde acá, pero también tengo la oportunidad de tener acá directamente lo que es el launcher, entonces quiero cambiar de aplicativo, no sé, música, y lo puedo hacer directamente desde el celular. Hace mucho más fácil el tema del uso, porque uno tiene más a la mano el celular que el mismo control del televisor, sobre todo en la noche, entonces esto es lo que nos permite el nuevo aplicativo, bueno no es nuevo, pero casi nuevo, el aplicativo del GTV+. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto.